El expresidente Álvaro Uribe y una de sus más fervientes seguidoras, Paloma Valencia, han sido señalados por compartir información sobre el ELN, cuya veracidad ha sido cuestionada por las autoridades competentes. En primer lugar, el expresidente Uribe publicó en su cuenta de Twitter una denuncia proveniente de pobladores de Cota, Cundinamarca, quienes informaron que miembros del ELN habrían asaltado a deportistas mientras se movilizaban por carreteras del municipio. Comunidad informa, grupo de ciclistas aficionados fue atragado por encapuchados que portaban insignias del ELN. Al ver que no correspondían a una lista de nombres, los dejaron, pero les robaron las bicicletas y una camioneta que los acompañaba, comunicó. Al respecto, el gobernador del Cundinamarca, Nicolás García, afirmó que las autoridades no tenían conocimiento sobre ese hecho, informado por Uribe. Consistente con información entregada por la Policía de Cundinamarca, recibo informe de la Fiscalía Sección Cundinamarca en el sentido que no hay denuncia o indicios de presencia reciente, como tampoco acciones del ELN en Cota. Nos mantendremos alertas y atentos a cualquier hecho o denuncia formal, dijo expresidente Álvaro Uribe. Ya que hasta el momento nadie ha informado ni denunciado, por ahora la Policía de Cundinamarca investiga y adelanta operativos en el municipio, el departamento con información disponible. Le agradezco, nos brinde toda la que tenga para poder avanzar en las investigaciones, le solicitó García a Uribe. Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se encuentra en la misma situación después de publicar una foto en la que sería un retén ilegal de miembros del ELN en el departamento del Cauca. Así amanece la carretera panamericana en la entrada a Totorú, Cauca, dijo el pasado sábado 15 de abril. El presidente Gustavo Petro se refirió al tema después de que varios usuarios de Twitter aseguraran que la imagen está editada. Al pasar la foto que publica la señora por un filtro forense, la herramienta automáticamente señala tres posibles zonas de manipulación en la imagen que publica Valencia, camión, cuello y bandera, indicó. En ese sentido, Petro aseguró que se tratan de manipulaciones de la extrema derecha. La mentira, como base de la política, aquí Camilo demuestra una manipulación de foto, aseveró el jefe de Estado. Ante la controversia, fuentes del Ejército le dijeron a W Radio que no se tiene un reporte por parte del Ejército Nacional sobre la presencia de estos hombres armados en la zona donde denunció la senadora. Petro compartió la noticia de la W Radio y pidió al extrema derecha dejar de mentir y dejar de sembrar el miedo. Hagan política sin la mentira. Pido al gobierno respeto por la oposición y las autoridades les pido defender a los colombianos de la amenaza armada del ELN. Fue la respuesta de Valencia.